Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 15 de abril, estamos celebrando el cumpleaños de Estela Este es serenata con mucho cariño de parte de Jaime Disfruta la ciudad de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sale! ¡Sorte en la plaza! 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 Ase es que vamos a terminar lejos de este el rato 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 sobre laростra! ¡Sorte en la plaza! ¡HBaby juvenil Primera Clase En la plaza que tiene este el rato rato ryfito 뜨co belo... ¡ UI, пу agorareat祭 이런 ноч심 y la plaza! ¡Sorte en la plaza! Cierrito lindo que a mi me salga Canta y no llores Porque cantando se alegran Cierrito lindo los corazones Bueno y el aplauso bien bonito, bien fuerte que pasó No pero bien fuerte el aplauso Que sean para Estela, ¿cómo estás? Dios te bendiga Mil felicidades, un feliz feliz cumpleaños Mucho cariño en parte de Jaime Está bonito cenando con mucho amor Venimos con canciones bien románticas, algo bien bonito Pero antes, vamos con esto para que me acompañen todos con las palmitas Pero si quieren, por favor, hacia abajo, ya nos invitamos Eso Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que el sol va a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regane Que Dios te regane Y el sol va a pasar arriba Arriba, 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 arriba Y el sol va a pasar la salvación Y el sol va a pasar con emoción Tu cumpleaños Hay buses, chile con abortos Que la felicita a los ojos Que se va a cumplir mucho más Que la gente tiene que cuidar Que a mi parte nada la vida Te guarda la palmitas Dos Y que los cumplan feliz Muy feliz Que somos dos En esta reunión Dos Uno Como viñar en llegar ahora aquí Con convertir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicidades hombres Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Te cuido mucho más Bueno y el aplauso Muy bonito que sea para ellas Si o si Bueno y antes de continuar Con bonitas canciones Vamos a hacer la invitación A hacerla para que por favor Le regale Una fotito con el mariachi Muchas gracias Para que no me sigan Bueno, por acá Esto es como chocar en el puerto de mariachi No me digas ¿Lista? Primeramente Gracias a Dios Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, buenos días Ya no Siempre le daré Gracias a Dios Por mi familia Mi esposa Mis hijos Por la pasión Que ha estado conmigo Directa e indirectamente A esa mujer Que ha estado conmigo En el camino En las buenas Las malas Maduras Y en todas las que vengan De aquí para arriba De la mana Vivo siempre Y mi amor La amo mucho Si quiere casar conmigo otra vez ¡Uff! ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! 再见 ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! ¡Biena, compa! ¿Fuérrez lo empiezan? ¡Biena, compa! ¿La empiezan a darle? ¿La empiezan a darle? ¿Cómo? ¿No puedo repetir? ¡ Israeli Coco ¿Cómo? ¡Ese es miente! ¡Oh! ¡Oh! A mi amor Te amo mucho Clarke sim ¡Oh! ¡Bravo y obvio! La puerta del anillo. Póntelos tú, esto. Bueno, y ahora la esposita me le va a regalar unas palabras a ese hombre tan detallista. Pues fuerte el aplauso para el esposo. Preciosa, ¿qué me le quiere decir? A ese hombre que tanto te ama, que te pidió que te casara por segunda vez. A ver, ¿qué me le quiere decir a ese hombre? Si quieren mojar la palabra. Lleguenme, llenme para que... No, 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 no. ¿Listo, señorasera? Bótela. Bueno. ¿Me quieres ya? Sí. Bueno, quería darte gracias por todo. No me lo esperaba y... Yo tampoco. Y que lo amo mucho y que sí. Y que lo amo mucho y que sí. Y que sí que lo amo mucho y que sí nos casamos otra vez. Gracias por nuestros hijos, nuestra familia, por todo lo que hemos construido. Bueno, gracias. Y ganas. Y ganas. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bendita! ¡Bravo, bendita! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no seó Levántate, que mañana, mira que ya amaneció El aplauso es muy bonito que sea para él, eso sí Continuamos con bonitas canciones, se nos echaron al centro del repertorio Son Bessie Rajal de Vicente Fernández Claro que sí, para que me la saque a bailar Y eso que dice sí Sáquenla a bailar, sáquenla a bailar Hoy me reclamaron por venir a verte Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar ¿Quién sabe usarme para que te deje? Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quitaré, mientras tú me quitaré Mientras tú me quieras, yo estaré Me senté cerca de tu casa Para platicar ¿Cómo dice? Al mí no me sucede que volveré para ganar Que solo te suben para montañar No soy de los hombres que no temen nada Lo que estoy perdido Lo que estoy perdido no me cierra Mañana sin falta Mañana sin falta que estaré presente Ya sabes la hora, no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Tú dice A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para montañar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque estoy perdido no me cierra Que el aplauso, mi bonitito, mi fuerte, eso sí Hoy tenemos bonitas canciones Acá entre el repertorio Vamos con esta bonita canción Por acá seleccionada Para la niña bonita Y eso dices Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Y después me quiere tanto Que hasta cambian de opinión Comienza Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Echa en ardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando llego a querer Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Bien Bueno Ay, qué calor Alejandra Alejandra Ay, gracias Vamos con esto Bien bonito Lo que dice así Esto que dice así Te miré, estaba tan bonita, tan sensual, te imaginé que nadie me hizo mal, como dice, ay, ay, amor, ay, que dolor, que tarde competí, contigo tenía todo y no metí. Te miré, con tu vela de viento, y tu mirada, y el brazo de tu escote, tu lunar, ay, ay, amor, ay, ay, que dolor, muy bueno de pensar, que no voy a ser yo, que más acordece. Estos celos me hacen darme enloquecer, jamás aprendería a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, que contigo tenía todo y no perdí, contigo tenía todo y no perdí. Te miré, me confundió el llanto que roto. Te miré, me confundió el llanto que roto. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y no perdí. Contigo tenía todo y no perdí. Te miré, me confundió el llanto que roto. 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 Yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le reprocho a mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida ¿Cómo dice? Se pasaba al lado de una dama Pudiéramos bailar las patinas, y no se lo traían y no se lo olvidarán No hay mujeres, o mujeres adivinas, no queda otro camino que adorarlas ¡Oígalo! Hay mujeres, las presentes tan bonitas, y no queda otro camino que adorarlas Y el aplauso bien feo, eso sí Y continuamos con bonitas canciones entre el repertorio Seleccionados Por favor, me permiten una sillita para ella, las sillitas, con el show de strip No me tiras ¿Verdad? Ay, sí, eso sí, ¿cierto? Ay, sí, está, ya ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero ocultar ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero ocultar Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero ocultar Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero ocultar Y cuando te conocí, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Bueno seguimos sus bonitas canciones, vamos con esta bonita canción mi romántico por favor, con el esfuerzo, con el esfuerzo de la grito, 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 con el esfuerzo de la grito. En tu pelo tengo yo, del cielo y en tus brazos el calor, del sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, del mar y en tu boca hay un panal, de miel y en tu aliento escucho ya. Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré. Siento dos campanitas, muy adjunto del corazón, en tu pelo tengo yo, del cielo y en tus brazos el calor, del sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, del mar y en tu boca hay un panal, de miel y en tu aliento escucho ya. Tú borras por tus ojos y te borras, por tu brazo y te borras, por tus lágrimas y vas y que me muero. Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré. Siento dos campanitas, muy adjunto del corazón, de luna y en tu aliento, de luna y en tu aliento escucho ya. Tú borras por tus ojos y te borras, por tu brazo y te borras, por tus lágrimas y vas y que me muero. Eso sí, el aplauso bien bonito que lleva el amor. Eso sí, bueno quiero lanzar a bailar el esfuerzo. El esfuerzo, salgo a bailar. Bueno, vengan los cositos de la canción y ahora les llengan Y ahora ya se les va a dar espadas y se van a acompañar a ustedes arriba a ver Arriba, 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 arriba Cha, 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 cha Y antes de esa historia, ¡bien bonita! Ay, 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 ay Y eso, agarrenla, vésteme, la présteme, la payúzquemela, pues Démelo un besito Y bueno, como siempre, me haré Un, dos, un, dos, un, dos, cha, cha, cha Celebo, señores, tu punto Este día debe ser tan fachoso Que tú estás todo en cuenta y donde estoy Y tranquilo, tu piel y el corazón Y me va a ser feliz en el mundo Sin que nadie perturba tu mente No te vas a lograr en tu frente Por el olor y las duertas del mar El baranchiloco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no las dejan El baranchiloco quiere tomar El baranchiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay dejina Quiere tomar, pero no hay ni agüita Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando y quien queda se va actuando Y así el sol se levantó Que me muestro un poco loco Bueno, ahora vamos con el zapato mexicano Le hicieron su manián chulo en primera clase Yo creo que todos acompañan las mamitas todos Palmas, 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 palmas ¿Y dónde está la histeria para la cumplanera? Eso Y así estoy celebrando Que me vengo un poco loco ¡Ey! ¡Un aplauso muy bonito! ¡Vamos, palmas, palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Te la doy No me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, te lo pido por favor Por favor Por favor Fuertes aplausos, bien bonito Muchísimas gracias, Dios les bendiga Muchísimas gracias por la invitación Ya nos tenemos que ir No sé Es que nos tenemos que ir Ya, de verdad No alcanzamos Hay tres familias más que nos están esperando Bueno, ¿qué canción te gustaría escuchar? Pero, ya ahí la hubiéramos escuchado ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Qué canción te gustaría escuchar? Ya para despedirnos entonces ¿Qué canción? A ver, ¿cuál? Por así que en promedio de primaveras Motivos Eh... Si quieres Hechizo Qué bonito amor Hechizo Listo Con esta bonita canción nos despedimos Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Bueno y con esta bonita canción nos despedimos ¿Vamos a seguir para que me le de un besito? ¡Bien bonito! ¿Y eso qué dice? ¡Así! ¡Eso! ¡Venga a vernos! ¡Yo voy a cantar! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Venga a ver la canción Venga, venga, venga ¿Cómo se ve? 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 La huelvenlao mi corazón No pude a ponerle el coloración Pero su corazón, no subí igual Fue como magia web Athena Logro borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero es verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue chistón No fue chistón Ya no fue chistón Ya no fue chistón Pues sin tu gusto Y ni ser solo Si fue chistón No fue chistón Ya no me pude resistir Soy feliz entre tus brazos Y eso es una realidad Por el fuerte aplauso Muy bonito Y me van a esconder con el coro A ver como dice Si fue chistón No fue chistón Esto que me importa ya Pues mis ojos son tus ojos Y no soy solo tu ser Si fue chistón No fue chistón Ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Y eso es una realidad Un fuerte aplauso Muy bonito Que nos escuche Muchísimas gracias De esta manera Les despido María Chihuahua y Primera Clase Y no se les olvide seguirnos En nuestras redes sociales Como María Chihuahua y Primera Clase Muchas gracias Hasta luego Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Donde vivirás un espectáculo